No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 de los personas que hacen el escenario. Si lo entiendes en el aspecto de la posibilidad de ir a un lado. No, no, no estamos tan cansados. ¿O no estamos tan cansados? Sí, no, no estamos tan cansados. Pero no me preocupo. Yo la preocupo de que hay algún tema de la iglesia, que se debemos a estar en el lujamé, y nos ayudamos y nos haríamos tanto y nos haríamos intercambiado y pensabanjetos al humor, como hablábamos lo que hacían lo que lo hicieron y realmente me hagan muchas horas por lo que hemos visto durante los meses y luego sentimos algo en las 9 semanas y me hagan algo para arriba y me hagan algo en la ponte pero no sé, no tengo algo que estrellaba en la cláestas y se acerque el cuerpo del cuerpo, es decir, gélote, apómodo el lío. El mensaje de ese número es el humor. La mayoría de eso es el humor, es decir, no, no es solo el humor, no es 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 el humor. Pero sabemos y en cuenta de que si es el momento de la vida, ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Esa es la ciencia. Y lo que dice es que se descanse en la situación del hígado, de la pandemia y de la salud. Y se descanse en otro nivel, que se descanse en la luz de nosotros, Dijo que tenemos apelias por cualquier cosa y habrá que irse a su casa. Acabo. Yo creo que estos son los días que me acolhéis. Epecaremos el teste. Y la lóso, le pedí a la lóso, lo que es tan importante, ¿no? Como lóso, le pedí a la lóso, que le pedimos la métral, lo que ahora son los competidores. Y no hay que decirle que esto es cómo es un peso. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 en el equipo de la compañía de el equipo que ha sido muy bien para la primera vuelta y no había un resultado por eso que vean pero no lo empiezas bien, si lo repite y no vas a empiezas al final y me arreste no, no, si me arreste en otro estamos en la cifra y vamos a la cifra cuando la X a lo que se aneixen, a ver qué es lo que se agitó. Pero, si es algo que hay que ver, que cada vez hay un grupo de personas, se han ido a una puerta a la noche, que se agradecemos de la Barcelona, que nos agradecemos todavía. Queríamos que no se quede una mappa, no se quede una mappa, no se quede una mappa, no se quede una mappa y no se quede una mappa. Es decir, ¿qué deberíamos hacer con alguien que nos va a ir a Cipro? ¿Qué deberíamos hacer con otro lado? ¿Hemos cerrado las puertas? La Omonía de 1948 es un otro modo. Si te relacionas con ellos, me lo sabía antes de que el sistema es el sistema. ¿Puedes ver que la Omonía de 1948 es el que no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en otro camino? ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema? ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema? ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema y no se ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se 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 ha cambiado en el sistema. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el sistema y no se 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 ha cambiado en el sistema. Porque si nos está dando cuenta de los bebés sobre las músicas, yo digo, yo digo yo vivo en el trato de bebés, yo tengo que ver, me voy a poner un beso en el bar, yo digo yo voy a ver si me lo, pero yo puedo hablar, los que hablo de los fondos. Yo digo yo, yo dije, yo no fui a psico, yo no me voy a poder, Entonces, en este sentido, hay un montón de cosas. No hay una empresa que hace un proyecto. No hay un proyecto. Para nosotros, en este sentido, que es la actualidad de nuestro día, la actualidad de la semana de la semana, para que se quede, porque ya estamos viviendo, ya estamos en un momento, ya estamos en un momento, uno que es la primera vez fue un gran entusión porque es decir, no, se un todo toda la experiencia de la futbolita una semana, una garrada es un gran momento es un gran momento es un gran momento sí, pero sí, es un lugar y en la ciudad de Japón que no lo haga en la historia es un gran momento es un gran momento el camino de la vida es un gran momento en la vida es un gran momento en la vida en la vida en la vida en la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.